Muchas gracias, señora Lorenzo. Usted sabe que Izquierda Unida Verde se ha defendido sistemáticamente la necesidad de suprimir la empresa Cinscarsa, precisamente por la mala gestión, el oscurantismo, por el sobrecoste que, sin duda alguna, tenía dicha empresa. Sin embargo, la argumentación que, en su día, dio la consejera de Sanidad era todo lo contrario. Concretamente, el 17 de septiembre del año 2009, en el diario La Razón, lo digo para citar un diario que no es nada sospechoso de que pueda no ser creído por los miembros del Gobierno, que sustentan al Gobierno, dijo la consejera entonces que el modelo de gestión de Cinscarsa en infraestructura sanitaria del Gobierno de la región de Murcia destacó que, cito literalmente, nos permitirá ahorrar, ya que controlaremos mucho más el gasto público en los servicios no sanitarios, asegurando la calidad. Eso es lo que afirmaba la entonces consejera. Si afirmaba que se iba a ahorrar y que se controlara más el gasto público, si ahora se extingue Cinscarsa es que se piensa que no se va a controlar el gasto público. Hay una contradicción ahí evidente, salvo que la disolución sea, efectivamente, un reconocimiento de que Cinscarsa, contrariamente a lo que en su día manifestó la consejera de Sanidad, no consiguió el objetivo perseguido, porque si lo hubiera conseguido, pues no se plantearía la disolución. Se mantendría porque, naturalmente, supondría un ahorro evidente de costo, se controlaría mucho más el gasto público, pero si se disuelve es porque, efectivamente, eso no ha ocurrido. En definitiva, Izquierda Unida Verde tenía razón y ha habido muchos años perdidos de mala gestión de la consejería de Sanidad, de pérdida de dinero y, naturalmente, de responsabilidad política por parte del Gobierno en esa mala gestión. Porque, repito, si no, no se habría disuelto. Si no, no se habría disuelto porque, entonces, el argumento que se daba para su mantenimiento era totalmente el contrario. Lo repito. Dijo, entonces, la consejera nos permitirá ahorrar, ya que controlaremos mucho más el gasto público en los servicios no sanitarios, asegurando la calidad. ¿Se disuelve? Pues, naturalmente, lo que entonces se dijo, pues no se correspondía con la realidad. Esa reflexión yo creo que es absolutamente pertinente en la cuenta. Naturalmente, usted no es responsable directa de la gestión, pero sí corresponsable de política, porque en su momento apoyó con su voto, pues, el mantenimiento de finscarsa, aunque finalmente se ha disuelto. La pregunta también que le quería formular sobre el expediente de regulación de empleo, al que usted ha hecho referencia, que se plantea, se planteó un contencioso recientemente, precisamente este año, de 24 trabajadores que reclamaban la anulidad de sus despidos o pasar al servicio en Murciano de Salud. Sobre el particular, pues, me gustaría también que aclarase en qué situación finalmente han quedado y cómo se ha resuelto esa situación. Y cuál es el ahorro. Yo creo que eso es la cuestión fundamental, porque si se ha disuelto ginscarsa es porque es más beneficioso para los intereses presupuestarios de la comunidad autónoma, contrariamente a lo que entonces la consejera de Sanidad manifestó. ¿En qué sentido nos hemos beneficiado los murcianos y murcianas de la disolución de ginscarsa? Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Lo digo para saberlo y para que, efectivamente, podamos conocer la razón real de su disolución. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora consejera.